Música Pues creo que una parte muy importante para uno distraerse pues yo cuando estaba más joven me gustaba jugar fútbol o ciclismo y eso es muy bueno porque quiere más energía Porque yo tengo dos hermosos angelitos una se llama Camila que es la mayor y el niño tiene dos años me llama Juan Esteban y a mi me gusta mucho jugar con ellos Uno jugando aprende muchas cosas como uno jugando le puede enseñar a los niños los números, las vocales desde la escenario a leer, a escribir son muchas cosas uno los lleva a la piscina y vámonos a jugar con la pelota y ellos se van así van aprendiendo muchas cosas entonces por eso me gustó con la película Es rico Volver uno a recordar tiempos pasados Se siente uno relajado y se olvida de las cosas, de las dificultades. No importa la nada para uno jugar y hay que sonreírle a la vida, no que la vida le sonríe a uno. Es lo que siempre digo y me gusta. Por más problemas que uno tenga, siempre que sonreíle. ¿Y cómo le busca una solución a la vida? Sonriendo y jugando. ¡Gracias!